Música Detrás de cada alumno y de cada alumna de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz hay una historia personal única. Pero todos tienen un rasgo en común, el gran deseo de prestar un servicio cristiano a muchas personas. Por eso vienen a Roma para estudiar cerca del Papa. Antes de venir a Roma, daba clases de filosofía en una universidad de Washington. Ahora estudio teología aquí, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Para mi obispo, el cardenal Stanislao Givitz, los medios de comunicación son muy importantes. Conoce bien la situación de la iglesia, porque fue secretario de Juan Pablo II y sabe que se debe predicar también con los medios. Dentro de dos meses me ordenaré diácono y pocos meses después sacerdote. Luego será lo que Dios quiera. Que lo que Dios quiera. Detrás de cada alumno y de cada alumna de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz hay muchos benefactores anónimos que hacen posible que puedan estudiar teología, filosofía, derecho canónico o comunicación institucional en la ciudad eterna. Jean-Michel Lavoisard y Laura Sabatier son sólo dos de los cientos de benefactores que ayudan a esta universidad. Y cada uno lo hace por motivos diferentes. Para afrontar el desafío de la nueva evangelización y para que haya cada vez más católicos, hacen falta sacerdotes bien formados, bien preparados. Por eso es importante su formación filosófica, teológica y litúrgica. El mundo necesita fe. Por eso los sacerdotes deben tener una formación sólida y completa para poder responder a las necesidades de los diferentes países. Gracias a la ayuda económica de personas como ellos ya han podido pasar por estas aulas unos 7.000 estudiantes. Un número muy elevado para una joven universidad pontificia. Esta universidad es una iniciativa de San José María, el fundador del Opus Dei, que siempre quiso construir en Roma una institución universitaria dirigida a sacerdotes, religiosos y laicos, que les diese una formación seria y romana, muy unida al Papa, que luego llevasen a sus diócesis. La Universidad de la Santa Cruz no es sólo una institución académica que ofrece nociones y conceptos. Quiere formar la mente y formar el corazón, formar sacerdotes para que, si Dios quiere, dentro de 10 años sean pastores y formadores de otros seminaristas. El obispo Anthony Mujeria fue uno de los primeros alumnos de la Santa Cruz. Como él, cada año, siguen llegando a sus aulas estudiantes de los cinco continentes. Estar en clase con personas de África, de Estados Unidos o Europa, y que todos estudien las mismas cosas, es estupendo y me motiva mucho. A pesar de diferencias como el idioma o la propia trayectoria, todos vienen con el mismo propósito de estudiar, de formarse bien en la doctrina católica y en el magisterio de la iglesia. Todos los profesores tienen el doctorado y saben transmitir el mensaje cristiano, un mensaje conectado con la iglesia y con la vida diaria. Lo que queremos es formar a personas generosas, decididas a servir a la iglesia, a servir al Señor, a trabajar para personas que son santas. Cada estudiante madura de un modo o de otro. Quizá esa es la cosa más apasionante para un profesor, verificar cómo cada alumno vive este proceso de profundización interior, de maduración personal e intelectual. Al volver la vista atrás me siento feliz por los años que pasé aquí. Teníamos problemas, por ejemplo, con la calefacción central. Algunos días no funcionaba y teníamos que ponernos los abrigos en clase. Otras veces funcionaba demasiado y hacía mucho calor, ya que no había un sistema de control de la calefacción. Gracias a los esfuerzos de cientos de benefactores, las instalaciones han mejorado mucho. Después de tres años de obras de modernización y acondicionamiento, la sede principal de la universidad, el Palacio de San Apolinar, se ha convertido en un edificio del siglo XVIII perfectamente restaurado, pero dotado de tecnologías del siglo XXI. Los edificios son como los estudiantes. De vez en cuando necesitan reestructurarse, reconsolidarse, madurar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con este magnífico edificio que nos acoge. Creo que es un buen modo de ayudarnos a querer estudiar mejor, a formarnos mejor. Estar en un ambiente más elegante y decoroso nos ayuda también a formarnos humanamente. Un alumno me decía, vemos la universidad como nuestra propia casa, procuramos protegerla y cuidarla porque las instalaciones nos ayudan. Nos sirve mucho estudiar en un entorno así, es una buenísima oportunidad. A partir de ahora, la universidad podrá acoger muchos más estudiantes y darles mejor formación. Ahora el espacio disponible se aprovecha mucho mejor. Se ha duplicado la capacidad de las aulas. Se ha construido un aula magna dedicada a la memoria de Juan Pablo II. Un aula minor con 110 puestos dedicada a la memoria de Monseñor Álvaro del Portillo. Y otra de grandes dimensiones, dedicada al fundador de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. El aula Berenfried van Straten. El entorno te lleva a estudiar. Me gusta estudiar aquí. Me da mucha alegría ver todo el esfuerzo que se ha hecho para mejorar las instalaciones. Para ser admitidos, los sacerdotes y seminaristas deben residir en un colegio eclesiástico o en una residencia sacerdotal. La universidad acoge a muchos de ellos en el Colegio Internacional Sede Sapientie y en la Residencia Sacerdotal Etiberino. Pero recibe el doble de peticiones. Numerosos alumnos no han podido estudiar aquí por falta de alojamiento en la ciudad eterna. Por eso la universidad sueña con construir una nueva residencia. En la residencia no solamente vamos, comemos, dormimos y vamos a la universidad, sino que es un lugar donde rezamos juntos, donde celebramos la Eucaristía juntos, donde convivimos, festejamos, donde se hace una auténtica amistad. Es todo un desafío seguir buscando fondos para becas, especialmente para estudiantes que se están preparando para ser sacerdotes. Pero también para ayudar a laicos a que se formen bien para servir a la iglesia en la enseñanza o en la investigación. Ayudar económicamente despierta un sentido de solidaridad entre sacerdotes, futuros sacerdotes y laicos como nosotros. De los benefactores dependen muchas cosas y por eso les estamos muy agradecidos. También lo agradecemos al Señor que ha suscitado esta caridad, este corazón grande para donar. Los benefactores tienen un papel esencial, fundamental e insustituible. Les estamos muy agradecidos por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Por su sacrificio, porque han hecho posible este edificio y que miles de seminaristas y de sacerdotes se formen aquí. Que miles de cristianos hayan llevado a sus países la romanidad, la unión con el Santo Padre, el sentido profundo de la catolicidad. Doy las gracias a quienes ayudan a esta universidad y rezan para que pueda crecer y contribuir al bien de la iglesia y de toda la humanidad. Y de toda la humanidad. Y de toda la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.